¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya estamos de vuelta tras la fatídica noticia de Akira Toriyama. Estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta con Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy vamos a anunciaros un nuevo evento. No nos dio tiempo a subirlo en su momento, es un evento que empezó el día 11 de marzo a las 8 de la tarde y bueno termina el 17 de marzo a las 10 de la noche. El guerrero supersónico, trata lógicamente de Dispo, con las condiciones de victoria pues bueno pues podemos derrotar a Dispo o el tiempo se agota, ganaríamos el combate. Si nos matan a todos perdemos, es en el mapa del torneo de poder y podemos conseguir llaves de personalización, mascotas TC y diseño. Dentro de esto, si conseguís 50.000 puntos, podéis conseguir una super alma de Wish, ilustraciones y aquí no han puesto ningún traje ni nada especial. Pero es un evento bastante interesante y un evento que creo que todos podemos intentar jugar. Podemos intentar jugar este evento y disfrutarlo. En memoria del señor Akira, sigue buscando rápido esto. O sea, alucino de cómo el Dragon Ball Xenoverse 2 busca tan rápido las partidas. Estamos con Shrithi, con Anasgon, con Owey Laima y pues con nosotros. Molaría que cambiasen las habilidades aquí, ¿no? Estaría bastante bien. Llevamos el disfraz de Akira Toriyama, ¿vale? El chándal más que nada de Wan, que es el que se centró en Akira Toriyama. Madre mía, la gente entra. Pero entra a tope, ¿eh? La gente, tú, entra a tope aquí. O sea, yo la verdad que alucino, ¿eh? Alucino. No voy ni a cortar el vídeo en esta parte, ¿para qué? Porque entramos todos de golpe, con lo cual es bastante interesante. Todavía quedan noticias, ¿vale? De Dragon Ball por dar. Sabéis que en mayo va a salir esta versión de PlayStation 5 de Dragon Ball Xenoverse 2, que vamos a disfrutar. Vale, pues vamos a seleccionar nuestro personaje. Vamos a transformarlo en un traistinto. Vamos a ganar este combate. Lo vamos a hacer por Akira, ¿vale? Lo vamos a hacer por el señor Akira Toriyama, que es... o ha sido nuestro mentor y un gran genio, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse 2. Me da mucha lástima que haya perecido, pero honraremos su memoria con cada vídeo, ¿vale, gente? Con cada vídeo. Estamos esperando a los jugadores. Tienen que seleccionar todos los personajes, si no, no sirve de nada esto. Tenemos ahí a Super Saiyan Goat Vegeta. Evolved. Buena... Buena captura, ¿eh? Este Vegeta está muy bien. Bueno, no sé si en Dragon Ball Xenoverse 2 los gráficos finalmente los cambiarán o qué, pero... Vaya, el guerrero supersónico. Vamos allá con el traje de Akira Toriyama, que es una pasada. Es una auténtica pasada. Vamos allá. Aquí arriba. Muy bien. Wow. Estoy dispuesto a un poquito... Me voy a transformar en el Ultra Instinto, pero... La cosa... La cosa con Dispo suenarrá, ¿eh? La cosa suenarrá Scooby-Doo-Papá y el pum, 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 pum. ¿Sabes? Es que la cosa suenarrá, gente. Y cuando la cosa suenarrá... Mejor Scooby-Doo-Papá. A ver. Vale. Tenemos un poquito complicado el tema de... De la puntuación, ¿eh? Porque nos está haciendo bastantes envolventes. Y de hecho no tenemos ni batería en el mando, pero bueno. Eso es otra cosa. Tengo un pelo en la nariz que no para de molestarme en todo el vídeo, macho. Vale. Está muriendo todo el mundo. Yo no sé, gente, pero está muriendo todo el mundo aquí. Es como si la cosa suena cerrado. Es como si la cosa suena cerrado. Pero con el Scooby-Doo-Papá. Métete para adentro. No entro en el top 1 ni de coña. No entro en el top 1, gente, ni de coña, ¿eh? No entro en el top 1 ni de coña. No entro en el top 1 ni de coña. No vuelve a dar. Separármelo, gente. No le he dado nada. Vale, me lo paro. Lo voy a intentar esquivar. Bueno, entro en el top 3. Es que viene por mí, ¿eh? No entro, gente. Ni top 3 entro, ¿eh? Me pienso que por primera vez, bueno, por primera vez no. O en mucho tiempo, no entro ni en el top 3. Es que no le estoy dando. No le estoy dando. A ver, ahora. Estamos muriendo mucho, ¿eh? Ya me podrían dar una ilustración. Ahora sí que podríamos entrar en ese top 3. Si adelantamos y hacemos un par de habilidades más, ¿eh? 20 segundos. Ahora me voy con el traje. Ya nada. Ya nada. Aguantamos, pero... Se va. Se va de colorines, pero se va. Bien, vamos a ver qué nos han dado en este evento. Hemos honrado bien al señor Akira. Hemos llegado... Bueno, pues segundo, segundo, segundo. No está mal. A ver si nos dan alguna... Bueno, diseño 211. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver el diseño 211. A ver cuál es. Me gustaría saber cuál es el diseño 211. Y hoy me pica todo, ¿eh, gente? Hoy me pica todo. Me ha parecido bastante interesante el evento. Y está bastante bien. Lo tenéis ahí para los que queráis, bueno, disfrutar un poquito de Dragon Ball Xenoverse 2 y de sus eventos. Por supuesto que es interesante e increíble seguir, bueno, la estela de Dragon Ball Xenoverse 2 y los eventos de Dragon Ball Xenoverse 2. Por supuesto, los eventos siguen estando al pie del cañón y siguen siendo espectaculares. 211. Vamos a verlo. Podría haber empezado por abajo. Lamentable, esto no lo queremos para nada. Pero bueno, da igual, chicos. Hemos tenido un nuevo diseño, así que genial. Muchísimas gracias, gente, por haber estado aquí, por haberme acompañado en esta fantástica aventura. Es un placer estar con todos vosotros. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Ya sabéis, canal secundario oficial de Gameplays. Noticias de videojuegos, lo tenéis abajo en la descripción. Directos en ese canal, viernes, sábado y domingo. Suscríbete, activa la campanita. Estamos jugando actualmente al God of War Ragnarok. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Chao.